hola amigo emprendedor de ganancias buenos días buenas tardes buena noche depende la hora que estés viendo este vídeo bueno te saluda oscar ríos seo fundador de la plataforma digital plr número uno de latinoamérica la plataforma de ganancias y en este vídeo quiero mostrarte algo que está dentro de la plataforma y si no lo has visto quiero ser el primero en enseñarlo bien vas a iniciar sesión en tu nombre con tu nombre de usuario y con tu contraseña una vez que estés aquí en el panel el frontal recuerda que cada vez que inicia sesión vas a llegar al panel de la franquicia edufri que es la franquicia que te da 7 o queda 7 días completamente gratis toda persona inicia sesión en esa en esa franquicia ahora para ir a las a las membresías o las franquicias que activas solamente vas a dar clic en cada una de ellas confirmar y vas a ingresar ahí pero lo que yo quiero mostrarte en este vídeo en esta en esta mentoría es el catálogo de infoproductos plr de edu ganancias vamos a abrirlo aquí está en el panel frontal y hemos creado este 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 catálogo que puede ser provisional o puede quedar en el tiempo puede tener modificaciones está sujeto a modificaciones y lo que vas a encontrar aquí son varias cosas uno tú y yo no nos hemos convertido en los promotores de los infoproductos plr en latinoamérica muchos emprendedores no saben lo que son los infoproductos plr por eso en la mayoría de las páginas vas a encontrar un número uno que es edu ganancias número dos que son los infoproductos plr y cómo se puede monetizar cómo se ganan cómo se adquieren todo eso para que las personas para que los emprendedores digitales tengan toda la información y sepan cómo cómo que es y cómo pueden generar ingresos muy bien entonces aquí iniciamos con la franquicia básica y vas a encontrar algunos infoproductos de la franquicia como te estás dando cuenta aquí bien está como te digo este catálogo está sujeto a cambios si se quita un producto del catálogo de de la base de productos del panel de productos se quita del catálogo si se adquiere si se adhiere un producto se adhiere al catálogo muy bien y esta página no solamente es un catálogo sino que también es una página de compra es decir las personas desde aquí pueden comprar una una franquicia o un o una membresía de edu ganancias como lo van a ser sencillo una vez que vean el catálogo y que decían con qué franquicia o con qué membresía iniciar solamente dan clic en los botones que dice si quiero la franquicia tal y cuando da clic aquí lo va a llevar directamente a él a la sesión de registro voy a cerrar voy a cerrar sesión acá permíteme cerrar sesión acá para que para comprobarte que esto es correcto lo que yo te estoy diciendo como tengo una sesión iniciada aquí entonces el sistema no me va no me lleva al 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 formulario registro sino que me lleva el panel de usuario vamos a ver si aquí nos nos pasa diferente bien entonces como puedes ver el sistema me lleva directamente a hacer el registro y este catálogo como está en tu panel de usuario ese canal ese catálogo tiene tu id de usuario qué quiere decir eso que cuando la persona le da clic aquí se va directamente y se va a registrar contigo por ejemplo aquí está mi usuario o el usuario de esta cuenta y cuando la persona se registra pues va a ser parte de de tu equipo de socios por acá vemos los la franquicia starter y los infoproductos ok algunos de ellos puede que falten algunos puede que todo esto y aquí también está él él el botón de compra y también ya sabes que si adquieres la franquicia starter que es un pago único de por vida 50 dólares se te activa automáticamente y gratis la franquicia básica por acá está la franquicia premium como te digo aquí pueden faltar algunos productos y pueden haber cambios en el futuro bien aquí están algunos de los infoproductos de la franquicia de la franquicia premium y el botón de compra y ya sabes que cuando adquieres la franquicia premium que es un pago único de por vida de 100 dólares también se te activa completamente gratis la franquicia starter y la franquicia básica con sus infoproductos y con la oportunidad de generar ingresos a ver tú dirás si oscar pero ahí falta la membresía driver bien falta la membresía driver porque estamos haciendo unos ajustes y esta membresía driver se le van a subir muchísimos contenidos entonces estamos creando tanto las páginas como el contenido en el panel de productos como las imágenes o los mockups que es esto mira esto que está aquí es un mockup entonces está creando todo eso porque de verdad es bastante muy bien mi querido amigo emprendedor eso quería mostrarte en este vídeo el catálogo de infoproductos de la plataforma de edu ganancias nos vemos en otro vídeo